hola amigos bienvenidos a creaciones rosa y cela gracias por estar suscrito en youtube y gracias por seguirme en mi página de venta creaciones rosa y cela en facebook y tengo mi página de venta de materiales con envío a todo méxico ahí los atiendo con mucho gusto personalmente por inbox vamos a empezar con el tutorial de hoy al había comentado en el vídeo anterior que y vamos a estar trabajando con las tiras que me habían llegado así cortadas en este caso esta tira es de 43 centímetros los listones todos son de 7.5 centímetros de ancho y son listones del taiwanes o el importado de esa calidad esta tira trae este detallito en las dos puntas por lo regular las tiras pero está pues me salió cortada y voy a utilizar solamente una punta decorada y así está todo decorado muy bonito el listón con estas rositas y unas hojitas voy a utilizar este tono en verde olivo este va a ser de 46 centímetros y este tono que es como un rosa viejo pero más pálido este va a ser de 49 centímetros vamos a utilizar una pinza de 7.5 un pedacito de listón para amarrar y vamos a decorar con esto tengo este centrito esta cama feo aproximadamente mide 2.8 centímetros tengo este pedacito de encaje ahorita les voy a decir cuánto mide aproximadamente mide 20 centímetros este pedacito y es de 5 centímetros de ancho aproximadamente 5 centímetros de ancho y mide 20 centímetros tengo aquí esta florecita de estas flores artificiales en beige tengo estos botoncitos que esto los tomé de aquí de de este ramito que ha recortado bastante follaje esto lo puedes encontrar en el álbum de pistilos creo que están publicados y también corte esta ramita corte esta otra con la que vamos a decorar y esta hojita miren estas hojitas que por lo regularmente a veces no se utilizan o se desechan en lo único que vamos a hacer voy a cortar una esto lo que voy a utilizar del follaje voy a cortar una y nada más lo que hice fue recortar esta parte chicas hacerlas hacerla más pequeña como está muy grande y la forma así muy extendida simplemente la hice más pequeña y es un material que se puede sellar miren se puede sellar y le damos forma de la hojita le vamos dando forma calentamos entonces podemos aprovechar también estas hojitas y se ven bonitas bien nos queda así a esta lojita igual por el otro lado de ese bonito mira aquí no se voy a utilizar 12 aquí la voy a dejar lo hice solamente para mostrarles bueno esto en sí va a ser un moño sencillo como le podemos decir un moño sencillo vamos a sellar las puntas ya las tengo todas selladas y va a ser un lazo sencillo este es el listón más grande es el de 49 centímetros y vamos a hacer un medio moño y vamos a dejar la colita aquí bastante larguita este vamos a ubicarlo en el centro de nuestro medio medio moño por favor está esta colita va a ser un lazo sencillo y esta la vamos a dejar aproximadamente a la mitad de mi listón para que quede recargado hacia abajo y esta colita pues nos va a sobrar hacia un lado vamos a tomar nuestra aguja y lo íbamos a coser vamos a hacer de la misma forma los otros dos trozos de listón va a ser un lazo sencillo medio lazo no sé cómo le quieran llamar con una colita así bastante larga vamos a asegurar vamos a dejarlo aquí con unas dos puntadas y anudamos la colita pues ya la puedes dejar recargada hacia donde a ti te guste que quede yo lo voy a dejar hacia mi lado derecho vamos a hacer esto para arriba ahora sigue este el tono verde olivo y vamos a hacer exactamente lo mismo el medio lazo y la colita aquí pues vamos a cuidar vamos a ir nosotros cuidando el tamaño de que vamos a dejar aquí nuestro sobrante nos va a quedar así salidito y vamos a hacer lo mismo vamos a pasar costura por el centro aquí no no de mi aguja acá tengo otra ahorita la anudamos para el otro moñito para el estampado se me atoró acá en el follaje hay mucho donde se detenga la aguja y empezamos a pasar costura vamos a contar las puntadas 1 2 3 4 5 7 8 9 puntadas hoy salamos nuestra aguja y envolvemos va a ser un lazo muy sencillo pero pues va a llevar algunos detallitos que esperemos que lo hagan lucir mucho a seguir este ahora vamos a acomodar las colitas anudamos nuestra nuestro hilo para el siguiente moño se me salió una hebra aquí acomodamos vamos a ir midiendo y vamos a ir midiendo las colitas si aquí veo que me sobra bastante a lo mejor ahorita lo acomodamos y lo podemos dejar más corto ahí está ahora sigue el estampado vamos a hacer exactamente lo mismo nuestro medio lacito y la colita hacia un lado aquí igual hay que dejarlo un poco sobradito para que se vea el diseño de la colita al momento de hacerlo creo que con eso va a ser suficiente vamos a pasar costura por el medio rematamos aquí en la parte de atrás dando dos o tres puntadas y anudando acomodamos y este va a ser el tercer moñito ahí están miren va a quedar sobre el verde olivo y el rosa va a quedar como base porque es el moño más grande ahí está vamos a anudar la aguja aún nos falta un pequeño moñito que vamos a coser que es con el encaje los 20 centímetros que tenemos aquí es para hacer la decoración que va a llevar en el centro este encajito lo único que vamos a hacer es esto mira es un gajito y el otro lo vamos a hacer así en la parte de encima es como un medio moñito como la mitad de un moño así de gajitos y aquí vamos a coser cosemos por la orillita para sostenerlo lo juntamos y vamos a anudar ahí está un medio moñito así nada más para que se detenga y le dé la forma vamos a retirar nuestras agujas porque luego las pierdo vamos a dejar acá encajadas bueno ahora sí vamos a armar ya nuestro moñito vamos a poner el verde sobre el rosa lo acomodamos que nos quede la misma distancia aquí la misma cantidad de listón que nos sobre a cada lado para que se alcance a ver se alcanzan a apreciar los colores ahí está y ahora vamos a acomodar el estampado aquí cercioramos aquí están se alcanzan a ver bien los tres colores los tres colores el estampado y los dos tonos lisos el moño nos va a quedar de esta manera con la colita recargada hacia este lado así que lo vamos a poner así y vamos a pegar la pinza de esta manera de modo de que abra así lo pegamos en el puro centro de nuestro moñito me acabó el silicón y ahora sí vamos a amarrarlo presionamos bien para que pegue ahora sí le damos el último acomodo para decorarlo yo le dejé la colita así bastante larga se me hace que está demasiado larga vamos a cortarla de manera que quede un poquito más corta un poquito más de medio centímetro le cortamos tenemos aquí el verde que se está deshilando y le vamos a dejar así rectas como damos nuestro moñito ahí se alcanza a ver perfectamente en el diseño de la colita ahí está ahora vamos a ponerle la decoración la idea que yo tengo es poner este lacito hacia este lado así como si fuera un medio moño de encaje lo voy a poner hacia este lado y lo vamos a pegar aquí a la orilla de donde amarré y sobre y sobre voy a poner este centrito recargado hacia acá no en el puro medio va a cargar un poquito hacia acá hacia el encaje vamos a poner vamos a poner recargado hacia este lado aquí sobre el encaje creo que está parpadeando la luz a ver si no se va como que empezó a ser viento vamos a dejarlo así estos dos botoncitos que he cortado aquí de mi ramo los voy a poner de esta manera los voy a poner encontrados voy a pegarlos primero así aquí podemos cortar estas que no nos quede tan pronunciado y vamos a pegarlo directamente con mucho cuidado aquí a un lado de nuestro centrito y este va a ir justo aquí a un ladito va a ir entre los dos botoncitos va a ir esta flor que es más grandecita va a ir así miren va a ir de esta manera aquí estas hojitas que tengo aquí mi idea es ponerla debajo de esta flor pero sobresale demasiado así que le voy a cortar y este también está demasiado largo así que le vamos a cortar y tenía pensado así ponerle la hojita que sobresalga así nada más así que vamos a ponerle un poquito de silicón ahorita retiramos las hebras al final para la fotografía aquí aquí está la hojita yo creo que solo le vamos a poner una o tal vez recorte esta pero no con esa va a bastar chicas esa hojita nada más la vamos a dejar y vamos a ver los follajitos y lo ponemos aquí directo sobre la hoja vamos a ponerlo aquí junto con la hojita y esta la vamos a poner justo también voy a arrancar esta para que entre esta parte y sobresalgan nada más unas hojitas de este follaje vamos a ponerlo también aquí y que nos quede aquí sobre la hojita que ya recortamos que no sobresalga demasiado del moño que quede aquí miren por un ladito pues aquí está chicas este lazo espero haya sido de su agrado si fue así ayúdame ayúdame suscribiéndote a mi canal en youtube y siguiéndome en facebook me apoyaría mucho compartiendo mis vídeos regalándome un like y un lindo comentario aquí quedó el moñito de hoy muchas gracias nos vemos en el próximo tutorial